Sus ojos son el resplandor Que cubre la tierra y el mar Su rostro de gran majestad Refleja su gracia y bondad Mi Dios grande Mi Dios fuerte Dios eterno Salvador de mi vida eres tú Mi Dios grande Su sangre vertida en la cruz Que trae a mi sanidad Su nombre gran autoridad Levanta al mundo en libertad Mi Dios grande Mi Dios fuerte Dios eterno Salvador de mi vida eres tú Mi Dios grande Mi Dios fuerte Dios eterno Dios eterno Salvador de mi vida eres tú Cuando Él abre su mano Extiende su poder Su gloria nos alcanza La tierra llena es Proclamo mi alabanza Mi voz todo mi ser Se rinde en almas alto Al digno de poder Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno Dios eterno La tierra hoy se rinde Al estrado de sus pies Y nadie se resiste Y nadie se resiste A su voz y a su poder Los cielos se levantan Y proclaman a su rey Sus hijos le exaltan La victoria es dañar Mi Dios grande Mi Dios fuerte Mi Dios fuerte Dios eterno Salvador de mi vida eres tú